Bienvenido a Toro y Pampa, don Roberto Rimoldi Fraga. ¿Cómo le va, Tire? Bueno, un gusto, Pablo, un gusto, Juan Bautista, de estar en diálogo con ustedes. Buenas noches. Estoy acomodando el matiense un poco para poder charlar con ustedes. Excelente. Y tener buen clima. Hablando de clima, estamos causalmente con un clima medio malvinero. Acá está chispeando y frío, bueno, bastante... Exactamente. Un día gris, un día gris. ¿Todo bien, entonces? Sin entrar en detalles, sí. Sin decir, no, no. Hablemos en las generalidades, ¿no? Bien, de salud, bien. Gracias a Dios, perfecto. Excelente, eso sí. Y gracias a Dios, con laburo, haciendo algunas cosas. Buenísimo. Estando en contacto con la gente, nos vimos por Córdoba. Estuve en un recital muy, muy lindo que se hizo en Lobos, en Teatro Italiano, en un teatro remozado. Exacto. Y después, bueno, estuvimos por el norte, Tucumán, con 12.000 personas, en Simoca, en la feria, una cosa muy, muy... Muy lindo. Y uno siempre va renovando baterías con contacto con la gente, que es tan necesario. Esta paliza que tuvimos de dos años descolgados. Exacto. Evidentemente, sin contacto, que es lo que uno realmente logra a través de la canción hace tantos años, ¿no? Pero bueno, es uno extraña y espiritualmente es un faltante. Así que bueno, renovar todo ese tipo de cosas para uno es una licencia. Esa es, diríamos, la energía que necesita el artista para seguir adelante, ¿no? El público. Totalmente, totalmente. Esa es una cuestión de... Sobre todo cuando uno tiene mensaje, ¿no? Exacto. Uno siempre ha distinguido las cosas en el sentido de no ser nunca ni pasatista ni entretenimiento. Uno ha sido un disparador desde muy joven para que la gente buscase su verdad histórica en los mayores, en las bibliotecas, en la gente con experiencia en lo que hacía la historia que estaba escondida, que estaba solapada, de la oficial que venía con un serio mitrista, se puede decir, que bueno, había un montón de caudillos y héroes que nos figuraban. Bueno, eso fue lo que uno provocó desde muy joven y en lo que sigue tratando de conservar en las generaciones que evidentemente han vivido y que hoy se van renovando con la juventud interesada y saber cómo son los inicios de su pueblo y cuáles son las características de la gente que dio lo más preciado que es la vida en pos de independencia y libertad. Exacto. Bueno, ahí justamente esa es una de las preguntas que yo tenía, había pensado, digo, ¿cómo puede ser un cantor popular que se haya justamente puesto el ojo en la historia, en los sucesos históricos? Lo cual lo celebro y me gustaría que muchos haya como usted. ¿Pero qué lo llevó justamente a hablar de la revisión? O sea, no la historia mitrista oficial, sino aquella que escribieron otros, como Pepe Rosa, uno de ellos. Hablar de Facundo Quiroga, hablar de Juan Manuel de Rosas, sindicado como tirano y dictador por todos los unitarios liberales. ¿Qué fue lo que lo motivó justamente a eso? Bueno, mira, yo tengo un sello que se puede decir desde la simiente que es el hogar, porque tenía mi madre que era una lectora que evidentemente nos fue, en cierto modo, insuflando la preocupación y el deseo de poder crecer espiritualmente, históricamente, todo lo que hacía, lo concerniente a lo que hacía la esencia misma de la historia de nuestro pueblo. Yo, o sea, fue una cuestión, no sé si te diría de genética, que aprendí a leer a los cuatro años, leyendo las revistas que creía mi madre y los títulos y cosas por el tiro. Ya a los ocho, la vieja nos hacía leer novelas y cosas por el tiro, soy el más chico de tres hermanos, y desde su óptica nos hacía relatarle cómo habíamos entendido lo que leíamos y nos hacía subrayar en los libros sin ningún problema, que a veces decían, no, que se van a dañar, no, no. A mí me interesa que lo que les llama la atención lo subrayen. Y decíamos esas cosas. Y después, bueno, uno fue creciendo, fue en cierto modo empapándose en lo que significaba el porqué de toda esa gente que había luchado, que había tratado de acompañar toda esa especie de frenar ese atropello de lo que eran los poderes, lo que tenía que ver con lo que hacía España, lo que hacía Inglaterra, lo que hacía Francia, ¿no? Lo que significaba los poderes que querían atesorar y apoderarse de lo que eran nuestras posibilidades que teníamos en cuanto a riquezas y cosas por el estilo y, bueno, y cambiar, o el coloniaje, como normalmente se decía, como decía Pablo Lechnero. Exactamente. Pero bueno, mamando ese tipo de cosas, se fue introduciendo y lo que nosotros, para nosotros, escolarmente, ya en el secundario, existía lo que se llamaba la rata, que era la rata para los chicos que por ahí están escuchando, que se llaman más nuevos, más jóvenes. La rata era inventar algo para no estar en clase, pero la rata mía se la iría a la biblioteca, porque tenía que buscar la forma de leer Saldía, de leer Manuel Galvez, lo que hacía a todo lo que eran las distintas influencias que tenían los autores, sobre todo en un personaje como de la Virgadía, no tratar de deducirlo, como dijiste hace un momento vos, de darle la imagen de Tirano, la Mazorca, porque todas cosas que iban deteriorando para el chico, para el joven, lo que era la historia de un personaje que a mí, en cierto modo, me atrapó de muy joven, ¿no? entender que si uno, de lo que significaba en ese momento, lo ayorna a nuestros días, hoy un chico de 12 años tiene los ojos inyectados y está todo el día con la play, evidentemente uno se da cuenta de lo que son los avances, de lo que son las inquietudes para poder detener a un chico, pero este personaje a los 12 años era fusilero en las invasiones inglesas. Entonces, ya desde esa formación, uno va siguiendo, se va interiorizando y se va dando cuenta de que había una personalidad particular de un liderazgo que estaba en cierre, pero que iba creciendo. Un hombre que dice de repente, hijo de uno de los hacendados más interesantes, más importantes que tenía Buenos Aires, la Pampa Úmida, que era Don León Rosas, le dijo, yo no voy a defender ni del apellido de mi padre. Entonces, ¿qué hizo? Cambió la Z que era el apellido de su padre por la S. Exacto. O sea, desde ese detalle, él empieza a pensar en una forma independentista de decir no voy a pertenecer a esto. Después, con su íntimo amigo y pariente, que era Juan Nepomuceno Terrero, ellos conforman, porque era tal la locura que existía con el tema de la venta de la carne hacia Europa, que era, acá se caeraban millones de cabezas, sin exageración, pero era tal la locura del éxito con la carne que se tiraba el cuero. Entonces, él fue el creador, junto con su amigo, de los primeros saladeros argentinos. Exacto. Es una idea primigenia de lo que significa hoy en día una curtiembre. Y así fue ganando una industria que no se conocía, pero no se tenía en cuenta. Y después de eso, ya cuando desadquirí cierta edad, de veinte y pico de años, tenía una cuestión muy particular que tienen los líderes, en el sentido de decir que generaba atractivo, sobre todo con el aborigen. Entonces, él apadrinaba caciquejos, y lo adoraba, lo terminaban queriendo, porque conocía a largos la forma de hablar de las distintas tribus. Un tipo que evidentemente tenía en su fuero íntimo el hecho de ser un hombre elegido. Y así fue, así fue lo que despertó, lo que generó, y cuando uno aparece, calcula vos, Pablo y Juan Mautista, y la audiencia, cuando yo llego por mil años, con 19 años, a Cosquenzo y la revelación y la consagración, los pares míos le cantaban a la romántica, le cantaban a la balada, le cantaban al perrullo, le cantaban a la mujer. Y aparte es un personaje, a caballo y con el sable y la lanza y la chuza, y esto, ¿qué pareció? Y bueno, se produjo como un acercamiento, como una comunión entre el público y el nuevo intérprete, que fue un disparador total, en el sentido de decir, esto es lo que queríamos escuchar y no podíamos decirlo. Y así fue, fue meteórico y empezó a caminar por medio mundo, tal es así que había mucha gente que pensaba que yo era riojano, que no me había creado. En Floresta, que es un barrio de capital. Nosotros estamos en Floresta, justamente, la radio está ubicada en el barrio de Floresta. Mirá, yo sí me tiré en director de la Tapa, que cabe en Club Alvear, Floresta, Yunga, bueno, cosas que evidentemente el Parque Avellaneda, que es uno de los pulmones más importantes que tiene la ciudad, uno fue a la colonia de Pibito, que tenía la pileta, algunas cosas que tenían los barrios, pero además existía la importancia de lo que eran las entidades intermedias, que era la sociedad del momento. Entonces, ahí lo que se cultivaba, al que le gustaba el deporte, hacía deporte. Al que le gustaba la cultura, tenía la posibilidad o de pintar o de dibujar, y al que le gustaba la música, tenía el acercamiento a la gente que venía del interior, con su conocimiento y su bagaje, de enseñar cosas, o el instrumento que tenía, la guitarra o el piano, cosas con el estíguero, o la percusión con el bombo. Entonces, uno se fue tirando, fue matizando con ese tipo de cosas, y por lógica consecuencia, que lo que yo empecé a madurar, porque, convengamos, uno lo que hizo después, profesionalmente, nació en la escuela, no soy en el secundario. Claro. Y va, se tomó la consulta que hacía, el barburen, como te dije hace un momento, Manuel Galvez, Saldías, bueno, todo ese tipo de autores, y tenían una cuestión, una especie así, de connotación, de algo que, Mamón nos había enseñado a todos, porque nos decía, el procedimiento, ¿no? O sea, cuando vos te querés formar, la personalidad de un individuo, tenés que leer, al detractor, al que lo trata pésimo, y al que lo desalza, a ultralza, y tratando de buscar el equilibrio, en el medio va a estar, quien fue esa persona. Tal cual, el espíritu crítico nace ahí, ¿no? Es externo, el interés que tenés, en la vida de un personaje. Exacto, así es. Exacto, qué bueno, pero qué bueno que se lo hayan inculcado, o sea, nosotros hoy estamos disfrutando, de aquello que le inculcó su madre. Yo, por ejemplo, llego a Rosas, un poco por bronca, a la profesora mía de historia, de tercer año, que me hablaba, cada dos palabras decía, el tirano, el tirano, el tirano, el tirano, y después, caminando por las calles de San Martín, que es mi barrio, me encuentro con una unidad básica, que se llamaba Juan Manuel de Rosas, y yo digo, ¿cómo puede ser que una unidad básica se llame, el nombre de un tirano? Entonces entré, y ahí, bueno, me abrieron a todo este mundo, de decir, no, flaco, te están mintiendo, en la escuela, y a mí, diríamos, ya, me sonaba mal, que alguien, sistemáticamente, se refiriera, a una sola persona, con ese, con ese mote, ¿no? después yo, años más tarde, a mi hija, un día me viene, con esa palabra tirano, y le digo, mirá, vamos a ver un video, justo hay un, en YouTube, hay un, diríamos, un video, muy lindo, hecho por Pacho Donnell, de Rosas, y, y cuando terminamos de ver, le digo, ¿te diste cuenta? A un tipo que lo vinieron a buscar, tres veces, para que gobierne, no puede ser un tirano nunca, entonces, digo, nosotros los padres, tenemos que ser, diríamos, los motivadores, a que los chicos se den cuenta, de que no todo lo que van a ver, en la escuela, o en la televisión, es real, ¿no? Les están vendiendo, a veces, buzones, de todos los colores. No, Pablo, yo entiendo perfectamente, lo que vos estás relatando, que es muy, muy noble, porque uno, más, uno quería la materia, de acuerdo al profesor, ¿viste? Entonces, era como que te generaba, o un recelo, o un, un fervor, a lo que realmente estabas eligiendo, por la forma en que te lo contaba, ¿viste? Sin ninguna carga particular, pero, uno, evidentemente, se ha hecho a imagen y semejanza, de muchas de las situaciones, que uno estuvo, siendo muy joven, date cuenta, que uno, se fue, en cierto modo, garantizando la posibilidad, de estar en contacto, con gente, que, como la que vos recordás, yo lo hice mucho, a Pepe, a José María Rosa, porque, bueno, el tipo, evidentemente, abrazaba, y sentía lo que quería, y lo que demostraba, y bueno, todo lo que tiene que ver con la confederación, es una especie así, de materia necesaria, para aclarar mucho, de los conceptos, de cómo está, tergiversada la historia de nuestro país, ¿no? Con interés, bueno, yo te digo, en el caso puntual, de don Juan Manuel, en el brigadier, al igual, que nuestro querido, padre de la patria, sufrieron, en el icono, de lo que significaba, el interés, de un personaje, como fue Rivadavia, que estaba más al servicio, del coloniaje, de lo que tenía que ver, con la presión inglesa, que con los patriotas, causalmente, como yo siempre digo, fue a los dos, que les aplicó, el criterio, de lo que era, el castigo de los griegos, que era el ostracismo, del olvido. Exacto. Pero no te cuento una cosa, que los dos tuvieron la perpicacia, o la habilidad, de irse, uno, a Francia, a Buenos Aires, y nuestro brigadier, a Southampton, a Inglaterra, pero los dos tuvieron la condición, de llevarse sus hijas. Exacto. Con lo cual, murieron, con el aspecto de ellas, hasta que desaparecieron físicamente. Claro. Pero, es más, cuando ese personaje, porque se puede decir, un hombre que vino, que luchó en las guerras napoleónicas, y pudo aplicar, desde su, su, su apelluna tal, todo lo que era el conocimiento, la estrategia, para poder realizar lo que fue, la epopeya reconocida, en el mundo entero, porque vos sabés, que yo, yo estoy muy observador, al escribir, el lugar donde más, se le rinden honores, el 17 de agosto, es en Washington. Mirá que cosa increíble, van las tres fuerzas armadas, de lo que es el Estado de los Unidos, a rendirle los honores, a ese general, ¿entendés? Entonces, es decir, y vos, cuando vos revisás, tenés el gusto, en todos los lugares del mundo, que se te ocurra, que al gusto de San Martín, que fue, diciendo vos, un baluarte, en lo que fue, su epopeya, lo que significó el tema, de venir a aplicar, lo que significaba, el conocimiento, la estrategia de lucha, en lo que significaba su tierra, la volvía su tierra, siendo capitán, pero ya con el conocimiento real, con todas las luchas internas, cuando él discute con Pudredón, y Pudredón le dice, me tiene harto San Martín, con esto, ya le conseguí de todo, le conseguí, y le dice, y usted se es consciente, que esto va a ser una cuestión, imposible de realizar, y entonces le dijo San Martín, yo entiendo, lo que dice, yo también entiendo, que es imposible, pero esto evidentemente, hay que hacerlo, sí a sí, esto es imprescindible, le digo, entonces, el coraje de ese hombre, la convicción de lo que significaba, lo que iba a realizar, y después hay algo que mucha gente desconoce, hay una canción muy famosa, que es de mis orígenes, menos si, que es los 60 granaderos, y los 60 granaderos, estaban distribuidos de 10 personas, porque esa historia, estuquida de Villinquen, con el caballo, como se llama, de pelaje blanco, blanco, el pardillo, nunca existió, porque además, en la montaña, puedes hacer, 100 metros, con un caballo, que es un anglo, que mide, un 80 de alzada, o tenés que moverte con la mula, porque evidentemente, la mula, vos no usas la rienda, y vas por el sendero, y tiene a su derecha el precipicio, a la izquierda de la montaña, y va, y va, y va, y no tienes problema, exacto, pero nuestro querido, patria de la paz, en general, lo hizo en camastro, esos, diez que se turnaban, iban llevando el camastro, porque tenía úlceras perforantes, iba, resistiendo esos dolores, a base del áudano, que en, las guerras, segunda, ya usaban la, la morfina, claro, pero, el valor de ese hombre, a ir aplicando cosas, para después terminar libertando países, exacto, él concibió que mientras realizaba esas cosas, había un hombre, en su país, que estaba, frenando, la invasión de los poderes, entiéndose, Inglaterra, Francia, España, entonces, que acelera, su usable de campaña, a quien luchó a la par de él, en Buenos Aires, o en Argentina, entonces, los trasnochados, te dicen, no, eso es una mentira, cómo va a ser una cosa así, no, él vino a hacer eso, en el reconocimiento al brigadier, exacto, entonces, todo ese tipo de cosas, que están inscriptas, en las verdaderas historias, bueno, que a mí me movilizó, siendo un chico eso, ¿cómo puede ser? Claro. Te digo, una anécdota, Pablo, Sí, adelante, como cuando yo te digo, que la gente pensaba, que yo era riojano, en un momento dado, yo voy, lo que se llamaba, en ese momento, este festival de la Chaya, con lo cual termino siendo padrino, por cual, y canciones estaban basadas, Quiroga, Peñalosa, Varela, ¿entendés? Entonces, la gente se enloqueció, cuando me vio cantar, y con el pergó, y las ganas que lo cantaba, pero cuando yo llego al lugar, empiezo a analizar, el parque era Sarmiento, la plaza era Mistre, era todo así, claro, y digo, ¿qué están los caudillos, que nacieron, que esterearon, que lucharon en esta provincia? No había nada. Los habían apartado. Una época en tal lado, tuvo un busto, y no había nada, estaba en lugar, fui, puse la prenda floral ahí. Al otro año, mis viejos, hacían siempre, una especie así, de periplo, las vacaciones por el norte, y llegaron, por supuesto, habían ido a Córdoba, a Santiago, bueno, llegaron a La Rioja, y cuando llegan a la entrada, de la ciudad, que es el control policial, le piden un documento al viejo, y papá le da el registro, por supuesto, entonces le dice, ¿te voy a disparar a Emilio? ¿Qué tiene que ver usted con el cantor? Y vio que tenía su sentido del humor, le dice, mire, la que está al lado, mira, es mi mujer, y es la mamá de Chico Rivas, y estoy volviendo a ver esto, yo no tengo mucho que ver, pero bueno, le dice, no, por favor, lo invito a que se bajen, se bajaron los viejos, viste, pues imagina, cuando vieron el control, había un busto de Quiroga, y un busto de Chacho Peñalosa, claro, federalizó, esto, esto es culpa de sus hijos, de su hijo, lo dije, que dijo, te imagina que parecía Schwarzenegger, ¿no? Claro. En el año 40 tenía, y luego cuando, me lo contaban, a cierto, cierto grado de gracia, después yo fui padrino de la provincia, cosas por el tiro, y marcaron, el hecho de lo que significaba, lo que uno bajaba una línea, netamente nacional, en la juventud, a defender, a tratar de aclarar conceptos, de realmente cómo era la historia, para que haya un argumento, a poder rebatir, a los tranochados, que querían sergiversar, y cambiar las ideas. Tal cual, tal cual, tal cual, aparte se ha mentido tanto, y encima estamos en un, como en el medio, ¿no? Porque, por un lado tenemos la historia, oficial mitrista, y después tenemos aquellos, historiadores, neo historiadores, que han reescrito, y han marxistizado nuestra historia, entonces, estamos como, como si nosotros tenemos historia, ¿por qué nos vienen a meter, que el Che Guevara es un héroe, cuando, no tuvo nada que ver con la Argentina, por ejemplo, ¿no? Estoy tirando un... Un vendedor de remera, un vendedor de remera. Exactamente, digo, si nosotros tenemos verdaderos héroes, aparte, ¿no? Hace poco tuvimos, el honor de poder dialogar con, con Pablo, el comodoro Pablo Cruz Carvallo, héroe, de la gesta de Malvinas, y... Pablo Convigo, siempre reconoce, que yo soy el culpable, que él sea, sea aviador, o sea que, por influencia de lo que él hacía, eligió la carrera, digo, no, de alguna manera, vos elegiste, tenías la vocación, y no, 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 pero como yo, tengo camaradas que evidentemente dicen, y después uno empieza a averiguar, y uno influenció mucho, siendo jóvenes, por la dedicación, como no puede saludarse actualmente, ¿no? Exacto. Evidentemente, es un luchador, a ultranza, de lo que tiene que ver, con la historia misma, con los próceres, con la gente que, es cierto, ha estado denostada, y te digo más, a la continuidad, yo tengo cuatro hijos, tres varones y una mujer, el mayor, se llama Juan Manuel, y no por Fancho, que no hay que imaginar, el segundo, se llama Juan Facundo, también, la tercera es Agustina, que lleva ese nombre, porque la mamá, de mi vida, se llamaba Agustina López Osonio, y el más chico, se llama Juan Bautista, como tu compañero, Pablo, pero por homenaje, al sargento federal, cada uno, tiene su nombre, confundado. Bueno, ahí, en rigor, de verdad, hay que reconocer, y yo soy muy crítico, de Alberti, que de luego, de que el restaurador, se tuvo que dirigir al exilio, allá en Inglaterra, le reconoció, que Rosas era necesario, y que todo lo que había hecho, era lo que había que hacerse, ¿no? Es como que le reconoció, toda su obra, pero ya era tarde, ¿no? Y encima nos legó, una constitución, que ni siquiera tiene, el sentir nacional, el sentir argentino, ¿no? Está hecha para... No, está basada en Estados Unidos. Exactamente, sí. Un sello, hecho en el imperio, o sea, que no, bueno, son cosas que evidentemente, en la historia, y te digo más, el primer, el primer arrepentido de la historia, que así lo fue, se llamó justo José de Urquiza. Bueno. Le mandaban mil listas por mes, y así volvían. Exactamente, sí. Tarde, pues tarde se dio cuenta de esas cosas, ¿no? Porque uno rescata a la figura del coronel Chilaver, y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo que hicieron, puta, lo iban a fusilar, y lo mandó a llamar, el juicio fue del campamento, como fue el... en lo que fue Caseros, y le dijo, así que usted está hablando de que piensa mal de mí, que esto es pelota, usted está considerando... No, yo no soy traidor. El traidor es usted que está al servicio del Brasil, yo digo. Claro, claro. Ah, sí, bueno, mándenlo a fusilar. Bueno, mandanlo a fusilar, le quiero, bueno, póngase, póngale la venda, no, fenda a mí, no, yo estoy familiarizado con la muerte, ¿qué ves? Te lo voy con el pecho. Claro. Y le dijeron, no, tiene que estar vendado y de espalda. No, esos son los traidores, hable con su jefe, le digo. hay cosas que evidentemente están implícitas en el coraje, en el valor de nuestros hombres, que por sobre todas las cosas, ustedes que están en este método ahora, en esta, en este tipo de cosas que significa la radio y bajar una línea, hay que tener de alguna manera la convicción de que uno nunca sabe la cantidad de gente que lo está escuchando. Claro. Y siempre tienen que tener la premisa de ser conscientes que están, de alguna manera, aclarando conceptos para que la gente pueda revalidar el sentido de decir, este país pasó tal cosa y este país fue quinta potencia en el mundo, ¿cómo es posible? Fábrica de aviones, fábrica de tren, fábrica de autos, guaranero del mundo, y ¿qué fue? En detrimento de esa época para atrás, todo el tema de cómo lo fue deteriorando el hombre. Exacto. Porque también nos captamos a decir, está privilegiado por Dios, por lo que tiene, por los climas, pero de alguna manera hay que pensar que también que él hay que sostenerlo, hay que contenerlo, hay que luchar para que esto siga en el camino que merece, para que sea distinguido como fue en su momento. Acá tenemos una condición que habla maravilla, maravilla de este país, es el grimo que vino de afuera luchando de la guerra, de horrores, de sufrimientos, y que en cierto modo ahorró esta tierra que era la América para ellos, y criaron gente argentina que les enseñaron a creer su tierra, a laburarla, a labrarla, y a defenderla. Exacto. Entonces, de esa mistura, de este crisol de razas, se fue armando el cartuchino. Entonces, yo creo que lo que hay que tratar de sostener, sobre todo, para las generaciones que vienen por detrás, para que tengan el conocimiento y el valor, de lo que significa el hecho de esta tierra prometida, esta tierra que evidentemente tiene condiciones. Siempre existe un mal manejo de la cosa. Yo a veces hago la composición del lugar, en el sentido de decir y comparar, a un país con un avión. El avión se fabrica donde participan científicos, túnel del tiempo, túnel del viento, ingenieros, todas las calidades que puede tener para poder sostenerse en el aire en semejantes mamotretos como tenemos hoy en día. Pero hay un momento, donde el avión está aprobado para volar, dos momentos que son el despegue y el aterrizaje. Donde el avión pierde la automatización. Y depende de la mano del hombre. Y es donde se producen las tragedias, donde están los problemas. Cuando evidentemente pasa a la mano del hombre, a la mano humana. Donde pierde el tema de lo que significa, el tema de lo que está calculado, porque vos, que subís un avión, adquiriste la altura lógica, pusiste una frecuencia, 8, 3, 9, 5, y el avión va solo a Australia. Claro. O va a Córdoba. O va a París. Y tenés que subirlo y bajarlo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, yo hago la convención de decir, los errores de este país, a veces son por el tema del mal manejo. Que la gente que viene con el ímpetu de hacerse rico al menor tiempo consiste. Que evidentemente que promete cosas que después no va a cumplir. Gente que no entiende que la referencia es que está elegido por la gente para tener mejor calidad de vida. Exacto. Exacto. Pero bueno... Entonces todo ese tipo de falencias la tiene la clase inteligente en muchos casos. En otros no. Pero en muchos sí. Sí, sí, sí. Lamentablemente utilizan la política de una manera no la correcta, porque la política justamente es ponerse al servicio de, no servirse de. Esto la entienden a su modo, o sea, hacen negocios para sí mismo. Y detrás de todo eso están los, diríamos, los poderes sinárquicos, transnacionales, que son los que siempre tienen las mismas nacionalidades. Lo dijimos al comienzo de la charla, ¿no? Hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, podemos sumar a Israel. Siempre están metidos de ellos. O sea, de acá se llevan todo y las cosas acá no quedan nada, ¿no? Para los pobres no se dura. Los momentos críticos es donde aparecen estos mecenas y se quedan con empresas y se quedan con cosas impensadas. Tal cual. Y decir, y a precio vil, evidentemente la gente, todo lo que signifique pequeña o mediana empresa, desapareció. Exacto. Se apareció, pero yo, o sea, he escuchado testimonios reales, ¿no? De declaraciones de repente decir, mi marido se murió. Hablar la mujer de una empresa de familia que habían empezado chico como cadete en la parte administrativa y aprendiz en la parte obrera o de fábrica. Y fueron creciendo y la mujer de siempre de repente compartiamos las cosas en la fiesta, venían las familias. La empresa lo echamos todos juntos. Y llegó un momento que el hombre entendía que no tenía producción y le decía, muchachos, yo no puedo pagarle los sueldos si no producimos. Claro. Entonces ese hombre no murió por esto bien. Murió de tristeza. Sí, sí, sí. Exactamente. Tal cual, ¿no? En la historia de 40 años se le fue un plumazo por el hecho de no poder continuar con lo que significaba el hecho de salir adelante con su actividad. Y lo que era el poderío de la industria argentina. Sí. Y son típicos de los errores evidentemente ejecutivos, ¿no? Es decir, bueno, las malas políticas económicas y todo este tipo de cosas es lo que concierne en muchos casos las intenciones, las actitudes, la forma de manejar, o sea, mirar más para afuera que para adentro. Exacto. Bueno, todo este tipo de cosas, las influencias uno las tiene muy a flor de piel porque las ha vivido, porque ha estado parte de eso, ha luchado para eso y hoy en día, hoy tiene uno, te voy a decir algo, Pablo, Sí. y Juan Bautista, uno a través de la carrera ha sido intérprete, actor, autor, compositor de las cosas que hace, pero llega un momento de tu vida que todo ese tipo de condiciones se convierten en que sos un misionero, ¿entendés? Entonces vos vas con un legado y donde te encontrás a veces tenés más tiempo para conversar en la preocupación, para informar, para tratar de abrir las cabezas en el sentido de decir rescatar lo que tiene que ver con la identidad, lo que tiene que ver con la idiosincrasia, con la forma de vida, con el sacrificio de vidas que han dado nomás preciado el post de que pudiesen heredar esta tierra. Todo ese tipo de cosas yo creo que hay que ayornarse y bajar la línea para que los chicos tengan el conocimiento real, se interesen y se le aclare la mente. Ah, la cosa era así. A mí siempre me contaron otra película, claro, porque los intereses trabajan de esa manera. Bueno, yo me refiero, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, apareció un señor como a Weston Churchill y el tipo dijo ojo con Argentina. Claro. Estoy hablando 45, 46, ¿eh? Sí, sí, sí. Exactamente. Y el tipo dijo ojo con Argentina porque se va a convertir en líder de toda Latinoamérica. Exactamente. Bueno, Argentina tiene seis premios Nobel, tiene científicos, tiene gente capacitada, tiene una educación distinta, pero todo ha venido en detrimento de la excelencia. Exactamente. ¿Viste? Hoy tenés hoy en día, chicos, el tercer grado que no leen. no saben leer. Exacto. Tenés en la cabeza el tema de decir, de repente, no existe lo que es meritocracia. Cuando nosotros teníamos implantada lo que era la zanahoria, el tipo que era músico, el tipo que era actor, sabía que para mejorar su carrera o su vocación, tenías que ensayar, hermano. Claro. Y el tipo que tenía la pelota o que jugaba un deporte, la única manera de sobresalir era entrenando. Entrenando, exactamente. Si no terminamos como el ejército de Pink Floyd, ¿viste? Claro, sí. Tipos sin cabeza, sin ojos, sin pensamiento, todo atrás, como los carreros de panurgo, ¿me entendés? Sí, sí, es así. Entonces, yo creo que hay que tratar de lograr que evidentemente se interese la gente. Ah, no, yo no quiero hablar de política. No, no, tenés que hablar de política porque la política es lo que te va a sobrellevar la solución de tu familia, la integración, el hecho de generar dónde está la problemática, por ser el referente de tu lugar para decir, bueno, esto tiene que mejorar porque la falencia está en esto y aportarle a la gente que realmente va a llegar a tener un destino de soluciones que esté capacitada para hacer lo que la gente pensó que le iba a solucionar. No, después te agarra, ¿viste? el Alzheimer y no, ¿para qué vine acá? ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi misión? Entonces, no, vos sos la persona que yo te elegí para defender mi problemática por lo que yo aspiro a que esto cambie. Claro, claro, claro. Acá hay que generar una cuestión de participación, de reflexión, evidentemente de compromiso con la gente que evidentemente sea la elegida pero con condiciones de ponerle la pechera donde me responde. que estén aptos para realizar esa tarea y que representen los intereses del pueblo porque el tema es así. O sea, parece que todos se olvidan de dónde salieron. Platón decía una frase que el desentenderse de la política es dejarla en manos de los peores hombres. Así que, claramente, lo que busca la clase dirigente es que la gente se desentienda para que se le haga mucho más fácil el camino. Tontos no son. Sin razonar, por un criterio de secta, todos siguen en una cosa y no razonan. Le ponen su micro con el tío y se saca. Porque, no sé, me trajo la gorda esa que está con un cuadro. Son fanáticos sin doctrina. No se puede generar dudas. Acá hay que, evidentemente, aplicar donde hay un problema tratar de subsanarlo, donde hay un problema buscar lo que nosotros escribíamos en el cuaderno, Pablo, que decía el trabajo y la dignidad de la casa. Exactamente. Y la mamá era la ministra de Economía que siempre tenía un caluto, que siempre tiraba y siempre solucionaba. Tal cual. ¿Ustedes ves? Nosotros nos criamos de esa forma. Nosotros nos criamos con el hecho de decir un tipo que te daba una mano era un compromiso. Estaba sellado, no había historia de decir, no, el tipo que hacía un desliz se tenía que mudar. Tal cual. La palabra tenía una validez tremenda. Exactamente. Porque el día se jodió en el hermano. Sí. Entonces, está tergiversado. Vos sabés perfectamente que todo es un problema de conducta, de aplicación en el colegio y cuando citaban a tu viejo, sabías que tenías una patada en mi pelo en café ahora. ¿Estás bien? Agárrate, Catalina. No te vas a pasar bien. Entonces, ya te venían trayendo en el aire cuando vivas caminando para la casa del colegio. Hoy, las madres las pasan a las maestras. Sí, da igual. Hay una cuestión que evidentemente hay una aplicación que no funciona. Hay algo que está tergiversado, está cambiado y evidentemente no es un razonamiento lógico para que uno rescate las formas de cómo fue la educación y la formación de nosotros. No, tal cual. No estoy hablando de Jurassic Park, estoy hablando de 40 años. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que esta es la avanzada del progresismo, poner los caballos atrás del carro y así no funciona nada. O sea, las cosas son como son, primero las medias y después los zapatos. Si no, pareces un ridículo. Totalmente. El orden, la disciplina, la forma de aceptar que existe un prójimo, que vos jodiendo vas a joder a tu vecino. Tal cual. Yo creo que ese tipo de uniformidad en los pensamientos, en los peterios, es preocuparte por el otro, prestar orejas, saber que cuando una persona no anda bien está la palmada del amigo, ¿viste? Esa cosa que uno conserva y trata por sobre todo los medios de tratar de subsanar o acompañar o ayudar en la falencia del otro. Entonces, acá existe un vocablo que se ha generalizado cualquier chichipío que anda en la calle te dice, eh, amigo, amigo, una moneda. ¿Qué amigo, hermano? Como amigo. No te alcanza con el dedo de la mano para decir un amigo. El amigo está en el hospital o en la cárcel. Ese es el amigo. Exacto. Es que no tiene dudas, es que evidentemente te va a acompañar en tu dolor, en tu problema y va a ser parte del tuyo. Tal cual. Se banaliza absolutamente todo, ¿no? Todo lo mismo. Cambalache nos lo predijo, creo, ¿no? Que Dicépolo se... Sí, una especie de un vanguardista. Dicépolo no ha adelantado de 70 años. Sí, sí, sí. Increíble, increíble. La vida con el calejón es una realidad total. Yo lo escuchaba... Roberto, cuando hablaba y digo, justamente lo que nos han quitado es la comunidad. Nos han sacado de la comunidad, ¿no? Aquello que Perón escribió en la comunidad organizada es lo que no tenemos. Estamos totalmente desorientados. Claro. No sabemos qué bondi hay que tomar, ¿no? Para seguir, dice el amigo. O sea, evidentemente el tema fue acá hay que destrozar esa columna vertebral, esas tres patas elementales que tiene nuestra sociedad que son la fe, la familia y la patria. Exacto. Hay que vulnerar esas tres cosas de alguna manera. Entonces, se fue insertando como si fuera una moda de ponerse una boina o usarnos en la campera negra en esto de la separación o los divorcios. Una moda. Exacto. Gente que se separó yendo de luna de miel. Entonces, evidentemente los poderes apuntan a esas cosas para debilitar lo que significa el tema de la familia. Tal cual. Es un órgano que mantiene vivo montones de cosas y que evidentemente a los poderes que no tienen que ver con lo que significa el tema de la religión, de la fe cristiana, ese tipo de cosas, es tratar de debilitar y no gravitar en eso. Y bueno, el vocablo más fácil es decir, bueno, hoy vamos a comer a la casa de la novia de papá y mañana viene el novio de mamá entonces eso es lo que hizo Boles a la familia. En el mejor de los casos porque hoy te vienen la novia de mamá o el novio de papá, ¿no? También fuimos hacia eso, ¿no? A empezar que todo es lo mismo, todo es igual. Tengo una cosa, Pablo, que hace tres días que yo estoy como si fuera un pitbull sin comida y sin agua, me sale espuma de los ojos. Tal cual. Aparte que he venido luchando hace muchos años porque detesto cuando me hablan de la celeste y blanca, la celeste la que hizo Uruguay y lo nuestro siempre fue azul y blanco. Además, la bandera de marcha que apareció en Bolivia en una iglesia que estudió, fue la gente del policía no hace muchos años y estuvieron investigando y llegaron a la conclusión que los hilos que tiene la bandera son azul y blanco. Exacto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Si no se remitís a lo que es la elegida que tiene nuestra enseña patria, que es Aurora, la letra reza azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Nunca habló de celeste, nunca. ¿Entendés? Entonces, la bandera que crea nuestro querido Manuel del Grano era dos bandas verticales y era una blanca y una azul. Exacto. Después, cuando empieza el tema de lo que tenemos que se va formando con Baja de Carapela, el sol que tenemos nosotros de guerra era el sol de los aborígenes, el incaico. 16 puntas. El sol de 16 rayos uno firme en otro flagrante que es eso como que lo toma por el tema del virreinato de la Plata, si vos observás la bandera uruguaya tiene bandas azules intensas, blancas y el sol incaico. Exacto. Porque lo que nosotros tenemos como bandera nacional es el escudo de los gormones. Exactamente. El celeste y blanco con los 32 rayos que tiene la bandera es el escudo que tiene la familia por influencia de los granos directos. Exactamente. Entonces todo ese tipo de cosas yo también a veces rescato del coraje el valor de nuestros próceres que en cierto no te digo renegar pero sí como que dejaron a un costado sus orígenes entiéndase nuestro querido almirante Brown que era irlandés de natalicio y se hizo un ferviente luchador y admirador de nuestra querida Argentina. Exacto. Hipólito Bouchard francés Santiago Belinier francés bueno todo ese tipo de cosas Bouchard tenía la condición que era un marino pero con una historia personal de conquista ¿no? de luchador y aquí tenía su cultura que se llamaba la Argentina y fíjate que vos seguramente por historia que lees mucho y estás enterado de cosas pero a veces la audiencia es bueno no prestárselo él fue libertando distintos países en todo lo que es Centroamérica Centroamérica fíjate que Nicaragua El Salvador todas las banderas son azules Honduras con distintos detalles alguna cosita roca pero la influencia de Bouchard entonces Lucha marcó el color de su bandera Exacto ¿Entendés? Entonces uno tiene que buscar la forma del reconocimiento a lo que tiene que ver en los anales de nuestra historia cómo fueron las cosas Así es Después aparecieron los vitristas aparecieron Sarmiento la idea de cambiar toda la historia que vos te referiste en su momento Exacto El tema de Rosas como Tirano de Puesto y que la Mazorca y después asociaron Rosas con Perón ¿no? Decías bueno el tema de la triple A y toda la quema de las iglesias Exacto Así que un tirano que evidentemente terminó primero en la cañonera de Paraguay después fue a España entonces el tipo de cosas fue para que de alguna manera el pueblo pudiese llegar a odiar a un líder que se preocupó que convengamos cuando sucedió lo que sucedió en el evento de lo que fue el tema de la vuelta obligada en la angostura del Tebracho que es donde se desarrolla más la actividad Exacto Es decir plantifica y fue una de las primeras hazañas en cuanto a lucha donde participaron peones capataces digamos todo fue un movimiento rural donde fabricaban las chonzas con los tacones de tacuaras y los tipos se lanzaron y por la influencia de un personaje militar como significó el tema de darle el valor a lo que tenía que buscar el tema del encadenamiento en el Paraná Exacto Fue una cuestión donde evidentemente surgió la capacidad de decir estos van a quedar encerrados y bueno ahí surge el tema de decir a los que eran realmente los que manejaban el coloniaje de todo el mundo los reyes del mar como se considera bueno evidentemente cuando llega el momento que digamos preocupados porque no podían vender las cosas que tenían que ya estaban inútiles porque los tipos trataban de comerciar con lo que significaba entre ríos misiones hasta fe buscando posibilidades de hacerlo independientemente pero la digamos la jerarquía en cuanto a estrategia de Lucio Mancilla lo frenó completo y cuando le mandan por interés los embajadores ingleses tienen que toparse con el brigadier y alguien dice ustedes serán los dueños del mar pero para poder circular los ríos interiores de este país van a tener que tener la autorización de la confederación que soy el que preside esa confederación soy yo exactamente y afuera ¿no? a volver a casa con lo que trajeron tal cual esa decisión política eso fue con una manera de decir acá se hace lo que corresponde y no que ustedes se apropien de los países que tuvieron bueno nació del coraje del valor y la personalidad del individuo moroso tal cual tal cual y bueno pero ahí está en el colegio nos enseñan que la vuelta de obligado nosotros perdemos la batalla lo que no aclaran es que ganamos la guerra del Paraná porque eso siguió entonces como nos van hablando del coloniaje pedagógico al cual Jauretche escribía y también Escalabrín Ortiz claramente nos han nos han inculcado en sentir el perder el orgullo de ser argentino aquello que Ricardo Iorio que hace poquito estuvieron juntos ahora después voy a preguntar a ver qué pasó en ese encuentro dice el quitarnos el orgullo de ser argentino será pecado sentirse argentino él dice en una canción y yo creo que bueno hace un poco la continuidad de la obra que empezaste vos yo te digo sin ninguna arroganza Pablo yo sentí un privilegio porque era un chico de 20 y pico de años y que se ocupe de lo mío en civilización y barbarie nada menos que Jauretche poniendo un joven de 20 años con su melena al viento y el poncho rojo sobre el hombro y su tambalear la historia oficial para mí fue una distinción increíble un tipo que evidentemente creador de por nacional de ley un tipo que evidentemente tenía sus galones ganados por su convicción y por lo que generaba entonces bueno uno evidentemente figura en ese tipo de cosas por el hecho de ser partícipe de lo que era lo que uno estaba convencido de lo que uno provocó en el pueblo entero a través de una consigna a través de una una recurrencia en lo que tenía que ver con los principios o sea que todo ese tipo de matices y de bueno pues lo que significó para mí date cuenta el privilegio de la vida como les conté a ustedes en el comienzo mío el atractivo que tuve en su momento con el brigadier y por supuesto con todos los caudillos no puedo menos pagar lo que fue la lucha intestina de lo que fue un hombre que hace penosamente hace seis años fue destacado un personaje como Martín Miguel de Güem que tenía la condición de haber frenado a los gallegos y facilitarle mucho lo que nuestro padre de la patria pudo realizar a través de lo que significó pararle todas esas invasiones haber peleado los coroneles que le seguían él que eran los tipos que realmente respondían a su mando pero evidentemente con un peso sobre subalternos bueno yo te digo tuve la suerte de haber participado hace un par de años en un pueblo que se llama Chicuana donde yo canto una zamba que está dedicada a uno de los coroneles que se llama Luis Gurela y cantar en el lugar que como si estuviera Volver al Futuro la película es detenida en el tiempo de 1700 las casas sin achaba con el techo colonial y cantar en la iglesia la puerta de la iglesia donde se desarrolló esa contienda donde se veían superados por mayor cantidad de realistas y entonces ya sitiado uno de los subalternos le dice al coronel señor con qué arma vamos a pelear le dice ya no tenían munición no tenían bayoneta y Gurela le dijo pon las que le quitaremos claro excelente escuchás que si excelente no a pechugón ni a palos entonces después las vueltas de la vida de lo que es la Argentina de la recurrencia y las connotaciones que tiene se repite esto en Darwin en Malvinas tal cual quedan simulaciones pelean mano a mano y bueno el coraje de los metros siempre está manifiesto por eso yo me ponen los pelos como un rastar cuando escucho los chicos de la guerra no señor no todos los chicos eran gente que evidentemente repetía misiones evidentemente buscaban la forma de salvaguardar el peligro de su tierra no sé son héroes 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 que evidentemente han dado lo mejor de su vida por quizás errores de jerarquía del mandato pero que dejaron lo suyo y pelearon como tigre nadie le puede sacar ese comentario nadie nadie ha sido bueno una forma un sello de lo que ha tenido en la argentinidad y bueno después de ese tipo de cosas que uno ha pasado tener el premio de poder ser parte de haber participado en lo que fue el tema de la repatriación del brigadero bueno para mí era ser tocado del cielo ¿cómo fue vivir ese momento? me conozco que se pudo realizar por tener un presidente que estaba de acuerdo porque después hubieron montones de procesos donde no podíamos ni haberlo comentado claro nadie se iba a jugar como fue el caso de Carlos que evidentemente dijo vengan para adelante yo los avalo y me dijo tigre hacelo con con Julito Mera que se yo que no te cuento y era te puedo explicar Pablo que era ir a dialogar con el enemigo estaba en carne viva malvina claro los tipos en forma de efectiva te decían los argis no te decían los argis entonces tratarle buscarle la vuelta para que entendiesen que nosotros teníamos que rescatar a un proce que lo necesitaba el país bueno pero no era fácil la cosa ni por los extranjeros ni por los familiares claro era suficiente que realmente se buscase la forma de poder llegar a congeniar para lograr que el brigadier descansase definitivamente en su suelo patrio por el que peleó entonces fue difícil fue una hazaña complicada donde evidentemente ni siquiera pudimos hacer o sea sacarlo de Southampton la exhumación estaba Manuelita en el mismo mausoleo bueno sacarlo llevarlo a otro que estaba un cajón dentro de otro cajón llevarlo pasarlo a un avión que nos llevaba de Southampton a Londres y de Londres evidentemente teníamos que sacarlo porque no se podía hacer ninguna manifestación porque evidentemente era imposible hablar de Argentina en ese momento claro claro lo cual cuando fuimos a Orly en París bueno tuvo el homenaje de un expresidente bandera mediata formación militar a locución del presidente de lo que yo me acuerde te digo mirá que en mi casa había planta de seguridad federal en la casa de mi madre ahí en Raúl Mejía y yo nunca me acuerdo de haber visto semejante tamaño de las estrellas federales que estachonaban el cajón del brigadier y a su vez estaba Manuelita Chorena que había sido embajador en Inglaterra en su momento y había llevado el poncho con la divisa punzó con lo cual se le cruzó la bandera y el poncho arriba del cajón cuando nos estaba esperando un Boeing de Fuerza Aérea bueno se sunchó por supuesto porque era un viaje largo y bueno habían hecho una butaca donde venía la gente de la comisión estaba en ese momento el brigadier French que era el presidente del instituto con Manuel de Rosa y yo venía con mi tatarabuelo yo estaba viste ensimismado al lado del cajón y le hablaba decía don Juan volvamos a casa esto se realizó esto fue una lucha pero la estamos concretando y después de una no sé no calculo cuatro o cinco horas de vuelo el comandante del avión dice señores ingresamos a continente americano cuando el comandante hizo por el tol o sea por el parlante del avión yo me acordé de la mamá de la abuelita como decía Escobar de la tía del autor de Amalia que había hecho la frase célebre de ni el polvo de tus huesos América tendrá claro 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 con lo cual te puedes imaginar que el reguero de cosas que dije bueno fue como una especie así de resabio de decir ahora sí que te vas a revolver en tu tumba exactamente exactamente porque era el hecho de la concreción bueno después evidentemente llegamos a Rosario nos esperaba el presidente con la gente de Rosarina y subimos a a un crucero que era de una patrullera que era de moratura y que era de de prefectura vinimos navegando para nada arriba y bueno cuando llegamos a la especie de seta que se produce en San Pedro se arrojaron ofrendas florales al río y de la orilla se empezaron a hacer cañoneo desde la tierra bueno un homenaje impresionante y cuando llegamos ya al puerto se bajó una cureña y había era impresionante la cantidad de jinetes de paisanos que vinieron arrendiendo los honores de la brigadilla que estaban a 45 porque yo creo que si se ponían en línea iban a llegar hasta hasta C más o menos y bueno fue tremendo eso porque yo venía sentado detrás del cajón con tres cadetes uno de cada fuerza y cuando llegamos a la altura de Callao que Callao baja hacia el río no hacia abajo se tomó en contramano cuando nosotros venimos subiendo hacia la recoleta me trajo reminiscencia de cuando volvía Julio César de la batalla una cosa así la gente tiraba rosas tiraba claveles rojos entró al cementerio tapado tapado de flores de color rojo se me pone la piel de gallina llegamos a la recoleta el recibimiento del querido padre Alberto Escurra fue explosivo explosivo porque una carga de espíritu de coraje de emoción tremenda realmente con mucha convicción y con mucho conocimiento de la historia cuando realmente estuvo depositado en el pateón de los artigos de rosa uno dijo una oración y le dije brigadier y yo cumplía que bueno que bueno haber estado en esa situación porque lo estás contando en primera persona lo cual es terrible la verdad que es emotivo un premio un premio de la historia haber compartido eso con otra gente y realmente con convicción fue una una especie de hazaña difícil veníamos de un conflicto bélico con Malvinas ir a dialogar a consensuar con el enemigo pero era fácil y buscar la vuelta como para realmente aprobaran autorizaran fue fue un mérito total de la gente que manejó que compartió y bueno uno cumplimentó la historia desde una lucha de muy chico o muy joven a través de un criterio netamente nacional y de defensa hasta que el tatadero diga bueno señor su turno arriba o abajo no sé donde tocará pero uno evidentemente no pasó de largo por la vida exacto ha dejado la impronta y la verdad que haber podido estar en ese acontecimiento pero esto esto viene a consecuencia de todo lo que fue lo que fue la historia porque aquella anécdota de su padre ahí en en la Rioja que le diga un riojano esto es culpa de su hijo creo que también es otro otro galardón más son varias cocardas que tiene que tiene colgada y bien merecida Tigre siempre 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 connotación de la lucha histórica exactamente siempre tiene que ver no lo asumo como valor propio sino con el hecho de lo que uno trató de inculcar lo que aprendió lo que trató de enseñar lo que trató de comunicar el amor a lo nuestro lo que significa este país siento el reconocimiento de lo externo que a veces duele esas cosas como nuestros congéneres nuestros compatriotas no valoran realmente lo que es esta tierra prominente esta tierra que evidentemente es promisoria en el sentido de decir te da todas las posibilidades yo ya llego a la comisión a mi nadie me va a cambiar la croqueta si no hay un mundo mejor acá están enterrados mis viejos están enterrados mis hermanos y acá me enterrarán a mi exactamente y evidentemente eso es lo que uno puede dentro del discernimiento propio elegir y valorar y bueno enseñarle a los hijos para que en esa posta en ese legado se lo sigan pasando a sus hijos que es la forma de defender este rubio exactamente exactamente y bueno coincidimos la verdad que uno está en esa lucha en reivindicar aquellos valores nacionales volver realmente a lo nuestro a creernos a creernos nos la como decir pero no del modo peyorativo sino decir nosotros lo hicimos y lo podemos volver a hacer tranquilamente si fuimos potencia lo seremos de nuevo acá no no está muerto quien pelea pero bueno lamentablemente los medios la escuela también es triste decirlo pero es como que nos hacen nos van quitando no solo desmalvinizan sino que desnacionalizan es pecado honrar a la bandera es pecado cantar el himno a viva voz es pecado respetar a nuestros héroes es pecado honrar a nuestros héroes entonces digo claramente hay un trabajo sistemático y la mejor manera de romper con eso es ponerse en actitud de rebeldía acá no sirve atenerse a la regla porque la regla nos está llevando a esta decadencia no sé si hace falta Pablo y Juan un transgresor un personaje que aparezca con el criterio del manejo del ejecutivo pero que a su vez lo que comunique es amor amor entrega y tratar de valorar todo aquello que ha sido lo que marcó la importancia de este país hacerse carne de eso mejorar la realidad de pensar para dentro y no para afuera posicionar al país pero con credibilidad no con ataque no se puede ser que el estamento o la industria que funciona pasa a ser enemigo no hay que tratar de darle el apoyo la contención para que sea mejor para que tengamos más industria para que tengamos más fábrica para que nos posicionemos en el mundo como existió no es una cuestión de antojadiza ni una ficción no pasó Argentina fue eso entonces gente digamos pionera que trató en cierto modo de darle forma a lo que significaba el hecho de valorar lo que era la industria la forma de vida toda esa gente que vino y eligió Argentina como tierra prometida podían venir a cualquier otro lugar todos esos cuentos que si no quedaba en la mitad de camino y por él el barco siguió no no la gente venía con la premisa de lo que significaba esta Argentina después se lo fue comunicando a su propia cría y les enseñaron a querer les enseñaron a laburar y a darle el sentido del valor no son latifundios a veces las peleas que hay con este tema es gente que le ha dado 50 hectáreas y que le levantan a las 4 de la matina y que no tiene tambo está laburando con el tema del grano y cosas por el estilo es que evidentemente hay un viejo lema que uno no es que quiere cargar las tintas para otro lado él dice el campo no produce y la ciudad no come exacto es verdad es verdad entonces tratemos de proteger tratemos de darnos cuenta que estos chinos de mierda nos están pelando el mar exacto y encima vienen y le estamos dando bases y cosas por el estilo y después decimos no los rusos no tienen la cadena abierta para que ustedes pasen hacia latinoamérica pero que piensas que te van a decir ah a mi me encanta el país para ir a cazar me podés para volver para ir no te van a venir a pedir vaca te van a pedir vaca muerta te van a pedir los acuíferos te van a querer poner una base en antártida o te van a venir por qué por simpatía cada uno de los poderes tiene intereses creados y los imperios mucho más entonces tratemos de entender que este país necesita gente que traspire que respire que sienta en la piel el país exactamente que se acuerde de los viejos que se acuerde de los abuelos de cómo se fueron granqueando las cosas tal cual tal cual no puede ser que esto sea una herencia que evidentemente dé puertas adentro como hacían las viejitas ricas cuando yo era chico decían ay si viene el comunismo me voy a vivir al campo claro no puede ser tenemos que dar vueltas ese tipo de historia para un lado y para el otro así es acá nadie se puede arrogar decir no no me das tal cosa que incendio la ciudad no me das tal cosa que es lleno de gente que te atropella no 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 macho somos argentinos luchamos por esta querida argentina sentimos el dolor de esta argentina y el que nació guerrero va a morir guerrero no hay otra historia así es nos van a tener que matar con la indiferencia o con lo que sea pero no se la van a llevar hasta arriba no te haga ningún problema no no eso seguro eso es así uno evidentemente ha sido recurrente con los principios con las formas de pensar con las formas de proceder y siempre siempre la valoración es la bandera yo tengo mi íntimo mi íntimo amigo mi íntimo amigo porque tiene más de 50 años que justamente han hecho el operario porque está mucho mejor que es el pato pillón es un hermano de la vida tipo reconocido por todo el mundo que se yo y él siempre en lugares estuvo cuando estuvimos en monte en perdón en lobo que vino de monte con un montón de gente de roquetera y sargania y le hicieron un reportaje que dijo el tigre siempre cuando canta algo está presente y plantada la bandera así como nosotros cuando jugamos en el mundo tenemos la la azul y blanca el tigre siempre en sus relatos o cosas siempre lo que prioriza es la bandera entonces son marcas es una marca registrada que nos tiene a través del pensamiento a través del agradecimiento a este querido país por las cosas que me dio por las cosas que nos dio y de hecho fue ahí está implícito un ir y vuelta una responsabilidad un sacrificio un reconocimiento a mí me duele en el alma el éxodo me duele en el alma de gente que por ahí se está yendo a vivir a Uruguay o evidentemente eligen otro lugar porque evidentemente no tienen futuro yo cuando éramos chicos ya cuando empezamos yo calculo que Juan Moquita le tenía una edad más o menos de su momento y ya cuando empezamos ya con la noviecita y la minita y bueno elegíamos ya quien iba a ser la posibilidad de formar una familia con el laburo que había ya uno empezaba a pensar en el ahorro para pensar en una edad y tener su propio techo donde va a ser la familia hoy es imposible exactamente hoy es imposible no hay condiciones para que un chico en una edad pueda tener un departamento nada entonces están cercenando la posibilidad de futuro de rumbo exacto de saber a dónde salir dónde te orientás todo ese tipo que no tenía a flor de piel entonces por eso digo a veces como en el juego hay que dar de nuevo acá es necesario totalmente claramente o sea eso es así hay que recuperar los valores que nos muestran tal cual pero creo que nosotros como adultos ahí me hago cargo yo yo tengo 49 años Juan tiene 22 es un joven y nada tenemos que tratar de demostrarles que si hay una salida de que peleando es la salida escapándose nadie es feliz fuera de su tierra eso lo vivió en carne propia tanto San Martín como Rosas que tuvieron que vivir en el ostracismo como contaba bien el tema de los griegos pero hoy desde los medios desinformativos se muestra como que el mundo es una gran vidriera para los chicos cuando los chicos en realidad cuando van a otro lado no van a ser grandes triunfadores van a ser gente que va a vivir nada más de su trabajo el tema que acá nos han quitado hasta el trabajo pero bueno hay que trabajar mucho yo creo que hay que trabajar mucho lastimosamente en muchos casos estás con la cabeza en ese lugar y el corazón ha forrado con un ancla a tu país claro exacto siempre está había en una época que decían ¿qué es lo que más te gustó? el avión de aerolínea que vuelve a Buenos Aires la idea más o menos clara de lo que tiene o lo que tira como arraigo este país tal cual uno ha sido realmente un privilegiado de poder haber logrado recorrer punta a punta el país donde a veces no llegaba ni la televisión ni la barrio ni cosas por el estilo exacto y llevar el bagaje de pensamiento y de línea y en cierto modo tratar de orientar del trabajo que hacía pero bueno eso son tal cual yo digo siempre unas frases que es típica que este resultado de este mimo constante de cariño demostrado es cosa que ahora se sienta exacto es un poco la historia que uno se ha en cierto fijado a través del tiempo y la distancia y basándonos en eso en cosecharás tu siembra Iorio siempre dice que todo lo que despierta conciencia será callado ¿te pasó así de vivir en carne propia la diríamos la la censura el no darte lugar no darte espacio porque justamente estás nacionalizando a comparación de lo que hacen ellos? yo te diría que no yo te diría que no y en el sentido por ahí hubieron gente que ya robó en la provincia de hecho hasta prohibirme canciones sí pero evidentemente contra la naturalidad la gente no tiene obediencia debida a esas cosas porque uno se ha ido ganando a veces introspectivamente o a veces sin quererlo adentro del hogar porque en la en la más o menos en lo que en el rango de 40 a 60 años uno habla con la gente dice en mi casa vos salías por la televisión y era misa porque los viejos decían escuche eso escuche eso entonces uno estaba prácticamente incorporado a la juventud por quien era y después por el pensamiento claro entonces esas cosas han gravitado para que uno dentro de todo siga estando pues date cuenta si yo por ejemplo no tengo difusión pero si tengo el tema de lo que son las redes si yo subo una frase o subo un video y automáticamente tenés entre 4000 3000 y los me gusta y lo que sea y además no es solamente still lag sino testimonio yo aprendí a valorar la historia por lo tuyo yo aprendí a querer los proyectos por lo tuyo claro no tuviste rodeo no tuviste bueno todo ese tipo de cosas son cosas que gravitan y lo que uno recibe a través del comentario de la gente en el tiempo claro claro calcula que uno dentro más o menos de yo empecé van a ser en el año 24 que faltan dos años van a ser 60 años de lucha 60 años de presencia en distintos lugares por la televisión por el cine por las actuaciones por el teatro y uno siempre estuvo gravitando con algo muy particular que es la línea que baja no fue un cantor de balada ni cosas para que hagan palmas y se distraigan lo mío fue reflexión lo mío fue siempre escuchame esto y dígate que te parece este flaco tendrá razón voy a hablar con el maestro voy a hablar con el viejo voy a la biblioteca eso es lo que fue el disparador de lo que uno hizo exactamente es lo que sigue haciendo porque es así porque evidentemente uno recibe los comentarios de gente joven y te dice may esto qué sé yo te ha pasado por ejemplo en esta situación uno va y compra lo que tiene que comer cosas por el estilo de ir a un supermercado y venía un pibe y decir pibe estoy hablando 16, 17 años le dice may esto usted es famoso le digo más o menos no porque la chuta de la caja dice que usted ha hecho cine que cantar sí y le digo bueno fíjate en las redes fíjate en lo que tiene que ver con el pelo a la semana voy y me dice maestro usted es un grosso me dice qué bueno gracias lo cubrí maestro claro claro porque cuando empiezan a ver toda la historia las cosas que uno ha hecho y cosas que evidentemente gravitan en la historia misma se dan cuenta y entonces eso es lo que genera la posibilidad de suplantar todo aquello que era la difusión de la música de la radio de todo el estilo exacto hoy los métodos son distintos pero bueno cuando vos tenés cosas de interés la gente lo capta y se engancha y interesa y comentan bueno y uno tiene un lugar ganado en este tipo de historia entonces bueno como te dije hace un momento en algún momento es verdad es decir maestro a la fila pero va a quedar la obra va a gravitar lo que uno realmente dejó lo que yo siempre es como una asignatura pendiente que no haya aparecido alguien que te suplante no en el estilo no en la voz o en el templo sino en la línea claro ¿entendés? continuar para que sus pares evidentemente entiendan lo que significó esta historia basada en canciones relatos y música acompañada del concepto de lo que es este país o lo que es este país interesante cuando uno narra la historia de cosas que suceden y bueno uno también cuando las cosas le molestan y le duelen como fue con justicia y libertad como es vamos argentinos son cosas que son las jornadas a nuestros días claro entonces con el mismo ahí con el mismo fervor con el mismo temple uno tiene que en cierto modo ser partícipe y luchador del mismo de cosas bueno no viene viste de la época jurásica de decir no mirá este siempre habla de los pros no 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 uno habla de lo que realmente la jode a la querida argentina yo a veces en el reportaje anteriormente decía no yo me puse de novio hasta no me de mujer tiene argentina ¿entendés? y me duele cuando sufre y me duele cuando no le va bien y me pone feliz cuando triunfa y cuando la gente está contenta bueno es eso entonces cuando uno está consubstanciado de lo que es su tierra de lo que es su país de lo que tiene que ver yo hablo estas cosas cuando voy al exterior claro no es que me onubilo y decían ah estoy en el mejor lugar del mundo y que me nada yo tengo convicciones cuando voy por ejemplo por primera vez a Madrid que me acompaña querido extrañable amigo como fue el turco la frune un señor le decía corazón de búfalo porque me ayudaba medio mundo y realmente cuando hacemos las cosas me llevan como una especie así de honor y de distinción a una corrida ¿entendés? bueno aparte como deciste personajes como el Viti que era mi madre de la historia gallega Manuel Benítez el cordobés otro personaje y hizo una faena un pibe que tendría la edad de Juan Manuel que es con boquita perdón y hizo un desastre se le rompió el pantalón en la última estocada en vez de ponerla en el testugo en la cruz del toro se le puso de costado salió la punta del chable con un mal face bueno ese chico era para ti para que te des unido claro que después fue entonces cuando a mí me ponen el micrófono me dice oye chaval ¿qué te ha parecido con esto? le digo no estoy de parto del toro ¿entendiste? tenía 24 años le digo ¿sabes por qué? porque yo vengo de un país donde existe lo que se llama la jineteada y el animal está en condiciones igual que el jinete claro el animal está buscando la forma de sacarse de encima a un tipo que le hace cosquillas o que le jode el loco exacto y el jinete está tratando de estar en el mayor tiempo posible arriba que es lo que le da la posibilidad de haberlo en cierto modo dominado dominado claro exactamente pero están los dos años el toro está tres días sin agua y sin luz claro esa no es no hay igualdad de condiciones por supuesto que los animales sabrán que no no ven colores verde grande y negro exacto entonces por eso es el motivo de las lentejuelas del trajero para llamarle la atención claro claro y el movimiento de la capa y cosas por el estilo pues la primera recepción que tiene el toro es el picanero que es un tipo que va a caballo con toda una un colchón de protección al caballo y lleva una lanza como si fuera una especie de arpón claro y lo chusea y le abre en la cruz una pileta de entrada y luego desandra el animal claro después de ese laburito aparece el rejoneador que es el tipo que pone las banderillas a caballo entonces el animal más lo que le hizo la abertura con el arpón las 10 chuzas que tiene que le puso el hermano tiene el tipo que le hace lo mismo que a caballo caminando o sea de a pie el animal termina como con 20 chuzas con banderitas con el estilo convengamos que para estar frente a un ómnibus que pesa 700 800 kilos tenés tu condición de enfrentarlo pero es como que en cierto modo existe un grado de debilidad en el animal claro si no está en igualdad en grande entonces a mí me pareció como que decís no el hombre no no está en igual como el como es el animal en mi país donde son bichos que son bastante friosos claro mal llevados son tiene otra condición viste bueno evidentemente no me gustó yo no le habrá gustado mucho lo que le dice está bien fue sincero el hecho de ser honesto en el pensamiento exactamente exactamente como debe ser es lo que tiene que ser ahí yo escuchaba dice como que no había un alguien que tomara la aposta de lo que venía haciendo no lo ve a Ricardo Iorio como un exponente también del pensamiento nacional no como lo ve a Ricardo Iorio es un hombre grande ah bueno bueno yo me refiero a un chico que aparezca como aparecen cantantes y cosas que se mimetizan en la época nuestra los jóvenes había 30 conjuntos que eran 30 estilos diferentes claro hoy parece una cosa como la fábrica de patas viste bajan la maniqui aparecen clonados con un sistema donde evidentemente hay un estilo y hacen entonces lo que yo no veo que haya personalidad en el hecho de estilos el tipo llama la atención por H por B por Z por lo que sea el tipo tiene temple tiene buena parada habla con convicción no lo veo no lo veo entonces eso es lo que yo no hay es un tipo que viene luchando hace mucho tiempo date cuenta que le pone a su banda el nombre de Pedro de Palacio que es un hombre que tiene que ver está consustanciado con la literatura argentina exacto y si por supuesto el tipo nos hemos cruzado en veces que me dice maestro yo canto revuelo de poncho rojo o oiga mi general y tengo sueños con hacer con usted el padre de la federación de poder grabar la dedicatoria a Gervasio José de Artigas digo si por supuesto además entiendo que es muy importante que lo hayan tomado nuestros hermanos rioplatenses como su su caudillo principal o su libertador o las personas como tenemos nosotros a nuestro periodo San Martín pero es un hombre argentino exactamente argentino que luchó para la Argentina y como muchos terminó exilado en Paraguay si y se llamaba se llamaba argentino de la banda oriental Artigas y nunca quiso la secesión de Uruguay y de Argentina o sea claramente era un patriota nuestro fue el protector de la federación exacto evidentemente fue el protector de los pueblos libres exacto tuvo que ver con el territorio con funciones con corrientes no no hombre de mucha validez un año antes había firmado la independencia apareció cuando yo hice el tema ahora del recital ahí en Logos como si tuvimos unas charlas estuvimos hablando de algo con ideas de proyectar algo para hacer algo más adelante bueno bien no siempre está dispuesto ese tipo de cosas sobre todo con pares que tienen evidentemente una defensa de la conciencia nacional exacto y hacer hincapié en el hecho de de lo que significa luchar mira hace tres días yo estoy te dije en un momento dado que creo que me desvíe por otro tema como un pitbull sediento y con hambre con la historia de la camiseta de fútbol hice un editorial en el primer bloque hablando de eso justamente la camiseta violeta evidentemente estamos supeditados a los poderes de decir por favor respetemos la historia que evidentemente pasan 75 mil veces el gol de Maradona a los ingleses se subastó esa camiseta esa camiseta es azul exacto aunque si entendemos lo que yo vengo renegando con el azul y blanco y ahora vamos a poner una bandera violeta por el tema de buscar la diversidad y la cosa con el destino como pasó en el parque Sarmienta en Córdoba cuando subieron la bandera que parece un cudecama de 20 colores sí y qué pasó aparecieron los veteranos de guerra se la bajaron y volaron un malango arriba y llegaron de nuevo la bandera que estaba exacto sí 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 no se puede soportar este tipo de atropellos no así es nuestra enseña nacional son los colores de nuestra patria tal cual respetemos entonces estas cosas de estos intereses extranjeros de la gente agacha la cabeza y dice bueno por ahí pasa tal y tal es otra cosa no se la recuerda no no jodamos no jodamos es nuestra enseña ahora no es decir a los alemanes que pongan no sé una bandera de Italia en su camiseta claro no 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 evidentemente eso es lo que uno está anotando de la falta de interés porque ellos tendrían que salir toda esta manga de personajes que los tenemos sentados en el congreso a deliberar sobre este tipo de cosas pero claro pero ellos están en consonancia nuestra enseña por más que sea el fútbol va a estar representado ante el mundo exactamente algo que no tiene nada que ver con nosotros si pusieron en su momento la selecta y blanca bueno busquemos la forma de suplantarla con la alternativa que era azul exacto así es nunca fue amarilla pintita ni verde turquesa ni rosa no no pero aparte vamos a decir lo hacen por marketing el tema el problema es que encima le ponen la carga de decir la ponemos color violeta por la diversidad y la verdad que eso viejo no representa a todo el pueblo argentino está representando a un sector somos sectarios una locura cuando estaba haciendo hincapié en lo que significa el hecho de tergiversar toda esta historia que tenemos nosotros de valores sí 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 obviamente entonces evidentemente es como que se van animando de a poquito sí igual entonces como uno surge en contraposición a lo que yo digo que a veces pasa en el mundo voy a decir no puede ser que de la noche a la mañana te cobren el doble el litro de nafta si tuviese equiparado el sentido de decir no no lo permitiremos pero ojo no carga nadie nafta donde te veste rojo el tanque exacto es decir te tenés que dar cuenta que la única manera que esta gente entienda el mensaje es cuando le va mal en el bolsillo exacto cuando le tocaste el interés personal ahí es como que en cierto modo re capacita el órgano más sensible hay montones de gente gritando que da lo mismo queda lo mismo entonces los tipos que son muyイ komiser los empresarios los comerciantes vos entrás en los supermercados estas viendo volver al futuro o la otra la guerra de la galaxia están con la pistola tiqui 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 remarcando todo no se lo puede ser yo no te digo que pierda pero no, le pongas el 600 arriba claro, no, no, no por las dudas, el PLD le estás en cierto modo negando la posibilidad a la gente que pueda llevar un kilo de pan y dos litros de leche a su casa, tal cual o dos kilos de papa porque al tipo que está sentado arriba de un cofre no le calienta es más, llama por teléfono al mercado entonces, el tema cuando vos te pones los trapos y estoy firme junto al pueblo ¿a qué pueblo? ¿a cuál, no? si te es por tumbledo la posibilidad que la gente viva dignamente que es lo mínimo que puede tener un individuo, un ciudadano dignamente ¿entendés? que de acuerdo que no se vea en cierto modo derrotado si no puedo llevar la guita a mi casa como lo hacía anteriormente o como lo hizo mi viejo que voy creciendo familiarmente de acuerdo a lo que significa los logros que tengo con mi trabajo tal cual tal cual entonces vos decís vos cuando ves porque no hay cosa más real que la realidad que ves en la calle entonces vos cuando ves a una persona bueno, si se puede decir persona que dice que son pelotudos los que laburan mirá, yo tengo esto y con el plan llego a 150 lucas entonces que encima de eso sea ejemplo sí que le den no puede ser no puede ser porque eso va en detrimento de lo que tiene que ver el sacrificio del tipo que realmente está laburando exacto y que está se ve en figurillas porque evidentemente cada vez se le hace más puesta arriba y tiene más impuestos y tiene menos posibilidades y que tiene que cambiar de colegio a los chicos porque con la edad al piné para poder darle educación tal cual tal cual evidentemente es así entonces bueno hay cosas que evidentemente tiene tiene que haber un sacrificio o una especie así viste de de posicionamiento en gente que quiera el país y que se sacrifiquen por lo suyo tal cual tal cual por sus congéneles por sus compatriotas por sus coterráneos por sus prójimos ¿entendés? decir bueno comunidad esto que estoy haciendo es el mérito a que realmente le pueda dar una mejor calidad de vida a la gente que creyó en mí en una campaña exacto exacto no que llegaste te agarró amnesia si te he visto no me acuerdo viste hay cosas que que van en detrimento de la lógica de sentido común bueno y vos estás dando cuenta que un país está de la cuarta al pértigo sin llegar a nada no te podés aumentar el 70% en el congreso claro están totalmente abstraídos de la realidad eso se llama provocación hermano exactamente así es bueno hay dos canciones en lo que veníamos hablando Ricardo Iorio una la llamó Gil Trabajador justamente aquellos que se mofan del que sale a trabajar y después aquellos políticos que tienen amnesia y traicionan a su electorado olvídalo y volverá por más dice la canción Tigre podríamos estar horas hablando pero ya nos queda muy poquito tiempo de programa y ahora viene otro programa que también se dedica a lo nuestro que es un programa de tango mano a mano se llama así que muchísimas gracias por esta charla la verdad que lo disfrutamos un montón y nada habrá otra oportunidad sin ninguna duda un placer enorme un cariño muy grande para ustedes para que tiene ustedes a la familia y sobre todo bueno evidentemente que Juan Bautista está recibiendo un buen legado en tratar de que para con sus pares pueda dialogar y buscar la forma de tener un país mejor con sacrificio con responsabilidad y siendo partícipes de alguna manera de lo que está de lo que va a empeorar y lo que va a mejorar de acuerdo al sacrificio y la participación de ellos así es muy agradecido un cariño a toda la audiencia donde llega el tema de esto que es el internet y un abrazo fraterno para todos hasta más vernos y para lo que gusten más tarde bueno muchas gracias y viva la patria bueno que viva por supuesto un fuerte abrazo bueno gente así pasaba el tigre rimoldi fraga impresionante aquí en Toripampa la verdad que un lujo un enorme lujo un honor todo todos los méritos acá de Juancito que fue quien lo consiguió sí así que y gracias a Cintia gracias exacto enorme gracias que nos pudo facilitar el contacto exactamente ahí va nos dio una gran mano pero bueno acá todos los méritos para Juan que consiguió tener al maestro acá con nosotros descolló la nota bueno venimos bien venimos bien de invitados y bueno vamos a tratar de seguir así hasta fin de año esperemos que los invitados se unan a esta causa así es nos vamos al bloque vamos al último bloque sí sí que nos vamos a tratar Gracias.